Vamos a Tunuyán, allí también hace poquito conocimos la violación de una joven que estaba radicada en Tunuyán, que no era de Tunuyán y hay novedades. Exactamente, mucha calentura decíamos al comienzo del programa porque liberaron a uno de los tres detenidos, a un menor de 17 años justamente que está imputado por este hecho. A uno de los que vemos en imágenes le pixelamos su rostro, no solamente por ser menor de edad sino porque todavía no está condenado en la causa ni muy lejos está de serlo aparentemente. Recapitulamos un poco, martes de la semana pasada una joven de 28 años, como bien decías vos Tano, de nacionalidad francesa que hace algunos años vivía allí en una finca en la localidad de Villaseca, en Tunuyán. Ella había salido en horas de la tarde, tres sujetos la agarran, la llevan a un descampado y la abusan sexualmente. Ella se la denuncia, queda internada. Según se conoció en ese momento, le muestran algunas fotografías de quienes podían ser sospechosos o de gente que vivía allí en la zona. Ella hace un reconocimiento de tres personas y terminan siendo detenidos. Estos dos hermanos que estamos viendo en imágenes, insistimos, uno de ellos menor de 17 años y otra persona. A los tres los imputan por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Un delito que tiene de 8 a 20 años de cárcel. Hacen una rueda de reconocimiento con la víctima, es decir, ponen a cada uno de estos muchachos junto a otras personas que nada tienen que ver con la causa para ver si la mujer lo señalaba. ¿Qué nos dicen en su momento de la fiscalía? Hizo un reconocimiento a medias, entre un 50 y un 60 por ciento, lo señaló, no fue 100 por ciento certera. Días después, el menor de ellos, que podía ser tranquilamente alojado en el ex cose, no es que recuperar la libertad por ser menor, le dan la libertad previo pago de una fianza. Ahora, consultamos ayer, nos comunicamos con el abogado defensor, porque hay mucha calentura en Tunuyán, recordamos que a estos chicos le quemaron la casa, la gente que vive en la zona le quemó la casa donde vivían ellos con su madre, que los han escrachado en las redes sociales y que incluso hoy a las 3 y media de la tarde ha hablado de una marcha en la plaza departamental de Tunuyán que convoca el movimiento feminista reclamando justamente por la liberación de este menor. ¿Qué nos dice el abogado defensor, que es Diego Rossi, quien está representando a estos dos hermanos? Hemos hecho varias pruebas. Primero, declaró el dueño de una finca donde ellos dos trabajan, que dicen que en las horas donde ocurre el hecho, ellos justamente estaban trabajando en ese lugar. Y después, en particular, con el menor de 17 años, él está haciendo un tratamiento psicológico porque tiene una adicción a las drogas. Y ayer, el psicólogo que lo entrevista a él, hizo una rueda de personas para ver si lo reconocía a él y lo señaló a él y lo señaló como la persona a la cual estaba atendiendo al momento del hecho. El psicólogo lo reconoce y dice, yo lo atendí a este chico cuando pasó... Exactamente, en las horas que ocurre la violación en Villa Seca. Además, han aportado el WhatsApp de su teléfono celular donde incluso se muestra la conversación con el psicólogo donde esta persona le manda la ubicación del consultorio donde se tenía que ir a hacer atender. Por estas pruebas, consultamos obviamente con la fiscalía a ver si esto es real. Nos dicen, es real, se está investigando. Ya desde un principio dijimos, el reconocimiento no es del todo certero y es una etapa primaria de investigación. No están condenados. Así que bueno, justamente por ello pedían también que pixeláramos el rostro. Así que yo entiendo que hay mucha calentura en Tunuyán, obviamente, por la liberación de una persona. Incluso tengo familiares que vienen allí que he visto que comparten las fotos de este chico, escrachándolo de alguna forma. Pero atención, a tomarlo con pinzas, porque ellos están detenidos, no han sido condenados y no se sabe si tuvieron participación o no en el hecho. Por las pruebas que vos decís, hasta incluso quizás sean... Exactamente, al menos el menor de ellos. Sí, hay que dejar que la justicia avance. La causa todavía no tiene ni dos semanas de avance, así que hay que esperar y darle tiempo a la fiscalía que avance. Pedir que la justicia investigue está perfecto. Seguramente, lógico. Con eso nadie podría estar en desacuerdo. Lógico. Sí, hay que repudiar que sean condenados públicamente antes que lo haga la justicia. Y aclarar esto también, que no es que lo liberan por ser menor de 17 años, a él tranquilamente lo podrían haber llevado a algún establecimiento de la INAF. Lo liberan previo pago de una fianza, seguirá siendo investigado. No es que lo liberan y listo, ya quedaste totalmente desvinculado a la causa. Están analizando las pruebas de descargo que presentó la defensa para terminar de ver. Y si es correcto lo que dice la defensa, en su momento será sobreseguido. No ha sido sobreseguido y tampoco ha sido condenado. Está todo sujeto a la investigación.